Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring, Shadow of the Earth y el DLC, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar este tercer capítulo y hoy vamos a hacer cosas bastante guapetonas, ¿vale? Vamos a abandonar este place antes de dirigirnos a este más grande place, ¿vale? Que es nuestra continuación y vamos a hacer muchísimas cosas. La primera de todas es hacer una mamorra secundaria, ¿vale? Que vamos a dirigirnos por aquí, pero antes que nada vamos a saltar por esto, por este lugar, ¿vale? Vamos a ir justamente abajo del puente este. ¡No quiero hablar con vosotros! Y vamos a saltar a una cobertura que hay aquí a la izquierda, en una pequeña antesala, donde conseguiremos un objeto que está muy bien, un objeto defensivo, ¿de acuerdo? Este talismán de dragón hechicero más 3, que es un talismán que aumenta incluso más la defensa contra magia. Mira, se es completamente brutal, este talismán, brutal. Este, uy, mira, se ha salvado. O sea, hay que decirlo, se ha salvado. Muy bien, y hoy vamos a hacer bastantes cosas. Mazmorras, conseguir a talismanes de putísima madre, hacer un montón de cosas. Y lo que vamos a hacer es pasar por esta zona llena de cabrones que nos lanzan cosas, bombas, nos tiran flechas, nos amargan la vida. Vamos a pasar por la izquierda y vamos a ir por aquí abajo, ¿vale? Lleva cuidado con estos barriles explosivos, ¿vale? Y ya está, es así de fácil. Muy bien, y una vez pasada esta zona, que es súper fácil de reconocer, ¿vale? Vamos a ir a una de esas, iba a decir, mazmorras desadopcionales, extrañas, que dentro siempre hay algo en específico de invocación y todo eso. No es una cueva, es una mazmorra, no sé ni cómo decirlo, no sé ni cómo dividirlas. Y está justamente aquí. Y justamente antes de entrar hay minillos de estos, que estos siempre se encargan también de salvaguardar este tipo de mazmorras, ¿verdad? Adiós. Es raro. ¿Qué se esperaba este? Estoy haciendo como los modus, ¿sabes? En las ferias. O sea, de que tienes que aplastar a... Joder, no sale el nombre en castellano. Los... Osos hormigueros. No, osos hormigueros, ¿en él? Bueno, no me acuerdo. Que tenías que aplastarlo con un mazo. Yo hago lo mismo, pero a mala hostia. Y con personas humanas, ¿no? Muy bien, ya es este. Vale, este lugar es una pedazo de mierda. Estamos justamente por aquí. Hemos ido por aquí. Y hemos llegado a esta zona. Así de fácil. Y aquí vamos a conseguir tres o cuatro cositas que son más que acojonudas, la verdad. Y aquí hay una especie de imps asquerosos, que son estos. Estos son imps extraños, diferentes a los... Me ha soltado el espadón de lagarto. Este espadón es una arma rara, ¿vale? Que si haces su ataque fuerte, ¿de acuerdo? Es una especie de espadón de lagarto. Lanza como lo que lleva en la... En la boca, ¿vale? Y quita un poquito más de vida. Aún así no es una muy buena arma, la verdad. Vale, aquí hay que llevar cuidado porque... ¡Bim! Sí, señor. Aquí hay... Cosas muy asquerosas. Vale. Por eso hay que llevar muchísimo... ¿What? Man, ¿este, loco? Vale, muérete. Vale, pues hay que llevar... ¿What? Hay que llevar mucho cuidado con eso, ¿vale? Hostia, tú. Qué horror de bichos, ¿eh? ¿Cómo me ha dado la última, tío? Me encantaría saber cómo me ha dado esa última. Y bueno, este lugar es una pedazo de mierda por eso, porque hay muchas trampas, hay muchas cosas que son asquerosas, como ese enemigo de ahí arriba. Ese enemigo de ahí arriba es una especie de... de mago, ¿vale? Hay que llevar cuidado. Y ese mago lanza... ¡Uff! Esto está dando mucho asco. Estos enemigos, mucho asco. Es una especie de mago que lanza rayos especiales y aquí hay un enemigo raro que es igual que ellos y lanza bombas de fuego. Es este. Hay que llevar cuidado porque... lo normal es que nos llegue a matar porque hace un daño descomunal es comunal y es muy difícil de esquivarlo. Vale, el primer objeto que es esencial, ¿vale? Es este. ¡Joder, qué pesadilla! Es este enemigo, ¿vale? Te hemos matado. Son vice en estos bichos también. Y ha bajado... Lo normal es que bajen estos bichos. Son un horror, loco. Están fortísimos. Disparan desde lejísimos... Un montón de cosas que no me molan para nada de estos enemigos. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es saltar a esta plataforma e ir arriba del todo. Vamos a coger primero... ¡Oh, no he llegado! Vale, no pasa nada. Ahora. ¡Uff! ¡Qué asco! Muy bien. Coger esto. ¡Mesina de pino! ¡God damn it! Vale. Y ahora vamos por aquí. Y el objeto este de alquimización que hemos conseguido es un objeto de alquimización que nos sirve bastante antes de que lance nada. Vale. Es un incordio. Para hacer esto con flores fulgurosas que están justamente en esta cueva podemos hacer, creo que, bombas fulgurosas que son estas. De acuerdo. Muy buenas para destreza. ¿Vale? Yo creo que no voy a destreza no me voy a hacer absolutamente ninguna. Si en un futuro puedo, pues sí. Nos puedo hacer. Muy bien. Vale. ¡Curio! ¡No te he visto! ¿Vosotros lo habíais visto? ¡Ah, Dios mío! Ahora me he caído. Desde mi punto de vista esta mazmorra no está del todo bien hecha. Ahora, dentro de un rato os explicaré el por qué. Es porque, como veis, es una mazmorra súper, súper amplia. Voy a cargarme primero a estos. Vale. Y ahora el de dentro que ahora con los bufos la verdad es que no me va a costar nada. ¡Hostia puta! ¡Vaya dodge! ¡Vaya dodge! ¡Qué le acabo de hacer! ¡Vaya dodge rico! Aquí hay una con Valaria espectral. Muy importante. Y ahora desde esta esquina justamente desde esta esquina vamos a hacer que esto se mueva y vamos a subir arriba del todo para coger el siguiente objeto que está justamente por aquí. Saltamos aquí. Bajamos para abajo. Y esta es una invocación muy buena. De acuerdo que es Andreas, comandante de los caballeros negros. Es literalmente el paladín un paladín de los normales. De esos que teníamos anteriormente que nos hemos enfrentado a ese paladín. Y este paladín saca muchísimo, tiene muchísima defensa a mucha vida. Puede ser un tanque espectacular y está gigaédrico. Muy bien, pues una vez aquí vamos a hacer que caiga el este otra vez y cuando bajemos vamos a dar la vuelta para atrás porque si no nos aplasta la basura esta. ¿Ningún bicho? Ah, sí. Ya decía yo. No iba a haber bichos. Vale. Me dan mucho asco, de verdad. Asco bastante indomito los saltadores. Porque tienen un rango de golpe un poco extraño. No sé si es por... No sé si porque se han comido demasiado petit suisse pero los cabrones, tío, saltan más que saltini boy. Vale. Cogemos flores amarillas. Este es un buen lugar para pillar siempre flores amarillas. Después descubriremos lugares mejores dentro de poco. Seguramente en este capítulo incluso. Lugares para conseguir flores amarillas a mansalvas si queréis. Vale. Quedamos. Ahora tenemos que buscar un hueco o tirar directamente para adelante. Tampoco pasa nada. No os preocupéis porque la verdad es que no quita muchísimo lo de... a los pinchos de estos. Debería matar instantáneo pero ni de coña mate instantáneo. Vale. Llegamos a un lugar con una intríngulis acojonante. Vale. Es justamente por aquí delante. Joder. Matar a este primero. Qué cabrón. Estos enemigos también tienen... Mira, justamente una arma especial para deciros que es esa hacha que también hace una cosita especial. ¿Te mueres? Que hace una cosa especial como te os digo. Lanza, de acuerdo, una especie... mirad lo que es. Lanza como eso y el mismo proyectil lanza proyectiles que es una de las cosas más inhumanas que he visto yo en mi vida. ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta de lo asquerosos que son estos bichos, no? Buah. Y tenemos ya solamente cuatro viales. Vale, os voy a explicar por qué me parece una pedazo de mierda este sitio. Al final de cada mazmorra en el juego base simplemente la entrada, de acuerdo, vale, ahora tenemos que ir por aquí, la entrada siempre se salvaguarda, de acuerdo, delante de donde está el jefe, por lo tanto, si quieres o necesitas volver, de acuerdo, después de hacer toda la mazmorra para enfrentarte al jefe, puedes hacerlo y puedes recargar pues absolutamente todo tipo de cosidas. Muy bien. Ahora hay una bajada aquí. Vamos a bajar porque aquí ya hay cosas bastante diferentes. Yo no bajaría pero hay una magia que realmente si la queréis pues vamos a intentar conseguirla. Pero la verdad es que no me llega a convencer para nada esta magia. Es completamente horrorosa. Vale, está justamente ahí y un montón de estos bichos. Es que no tengo ni idea de lo que me estaba pegando, tío. Si te soy sincero. Bien. Vamos a matar a estos lo antes posible y nos da esta magia un milagro. Si mal no recuerdo que es electrocarga. Lo que hace electrocarga es un milagro que hace que tengas como una red eléctrica alrededor de tu cuerpo y va dañando los enemigos. Es un daño tan horriblemente bajo que solo sirve para gastarte magia. o sea es un daño pues ticks por segundo aproximadamente entre 50 y 60 de daño puedes hacerle por segundo a un rival a un enemigo. Eso es lamentable cuando una hostia le sacas mil de vida mil quinientos de vida a un enemigo. O sea, no vale la pena de ninguno de los casos. Creo que dura 30 segundos si mal no recuerdo no lo sé. Muy bien. He escogido esta de aquí y ahora volvemos por el mismo sitio y vamos a dejar que ahora caiga otra vez lo de siempre ah, desde aquí, desde aquí. Joder, qué gasto. Es que es rarísimo es rarísimo son rarísimos estos shots. Uy, cuidado no volver a caeros por aquí. Vale, curarnos que efecto. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Vamos a matar a estos enemigos. El puto rollo que me llevan. Morda. Desde luego, vida sacamos. Vale, ruedan las sombras. Vale, me acabo de hacer un backstab, tío. Tengo 60 y pico de poids. Como un tío con un puto cuchillo me ha podido derribar. Es un maldito nuestro mundo. Uy. Ahora. Estaba poniendo el aire acondicionado, tío. Aún en septiembre hace una calor que flipas. Vale. Vamos a estar aquí. Esta es la cosa secundaria que os contaba, ¿vale? Es muy, muy, muy importante coger... Bueno, este objeto es una ceniza que no me mola para nada. Es rayo titil que es un titilitante o titiltero. No sé. Lo que hace es que vas un poquito para adelante, ¿de acuerdo? Haces como un haz eléctrico para adelante y ya está. O sea, no huele para absolutamente nada más. Una cosa importante está aquí, ¿vale? Espada y funda de piedra. La espada y funda de piedra podemos conseguirla en tres sitios diferentes, sí señor. Pero solo una vez, a partir de conseguirla la segunda vez, podemos transformar este arma, ¿de acuerdo? A dos tipos de arma diferentes. Adiós. Ya me estaba tirando el hijo de puta, ¿eh? Me estaba tirando el hijo de puta. Y ahora, sin más dilación, chicos. Vamos a ver que esto baje también. Perfecto. Vamos ya a dirigirnos, ¿de acuerdo? Al jefe, que seguramente nos mate, no porque sea difícil ni nada por el estilo, sino porque no puedo curarme, porque este sitio es completamente una locura de grande y no puedo curarme. Esa es la historia. Muy bien, vamos aquí. Y antes voy a hacer una cosita, voy a bajar un poquito el volumen de esto, porque sí que es verdad que está bastante alto. ¿Vale? Y vamos a ello. ¡Buf! Se viene batalla bastante, bastante cachonda, ¿vale? Así que hay que llevar cuidado. Joder, tío, es que con dos curaciones y la mitad de la vida una curación porque tengo que curarme y una vida va a ser bastante difícil. Pero bueno, luego empezáis desde aquí, eso es lo bueno. Muy bien, vamos a reventarnos. Eso sí, voy a perder la runa, tío, el arco runico. Voy a meterme esto, el cangrejo cocido, voy a meterme también un poquito de PN y vamos a ello. Vamos a ello, gallo. Hostia puta, hijo de puta. Vale, y es caballero de la muerte. Caballero de la muerte es un enemigo bastante, bastante formidable. Hostia. Ha estado guapo, ha estado guapo. Vale, parece que no puedo... Hay que llevar cuidado. Este movimiento y me lo da, este movimiento y me lo hace, tío. Es lo único que no tenía que pegarme, tío. El único movimiento que no tenía que pegarme porque, como veis, es que se ha curado a tope. Joder. Vale. Estoy haciendo un poquito... Buf. Vale. Lo bueno de este enemigo es que si le pillas el truquillo... A lo mejor, hombre. Menos mal. La putada es que estoy viendo que no lo puedo... No le puedo meter hemorragia, tío. No le puedo meter hemorragia, tío. No le puedo curar, tío. ¿Por qué le he quitado tan poca vida? What? What? Ese ataque no lo hago. No me acordaba de ese ataque. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Casi lo mato, eh. Si no me había acogido... Creo que lo mataba. Oh, qué pena. No lo puedo hemorragiar. Pero si el tío... Quiero decir, ¿el tío sangra? ¿Cómo no le puedo meter hemorragia? En fin. Ahí está. Es bastante fácil. Vale. He gastado solo dos, tío. Curas. Qué putada, tío. Casi lo mato. Mira. Hachas gemelas de caballero de la muerte. Estos son y medallón de ambar campesí que aumentan muchísimísimo la vida. No hace falta llevar tanta vida en este juego, realmente. All right. Muy bien. Y las hachas son unas hachas gemelas que están bastante guapardas, la verdad. Que no sé exactamente dónde estaban. Sí, son hachas gemelas, vale. Tienen la habilidad que tenía este bicho de pegar un giraduto to raro, vale, to poderoso. No me gustan mucho porque la ceniza de guerra, además de que las duales con armas de hachas son bastante mediocres, la verdad es que es bastante extraña el... el moveset de ceniza de guerra porque te deja muy expuesto, por lo tanto no me llega a convencer pero para nada. Vale, volvemos aquí. Vale, estando en este punto, de acuerdo, justamente donde está Tio Lier vamos a dirigirnos aquí, vale. Para eso tenemos que saltar desde esta zona y esto va a estar bastante, bastante interesante. Muy bien, a partir de ahora voy a llevar otra arma, voy a ponerme la katana, vale, para enseñaros también su uso. No tengo la destreza pero eso ya está comprobadísimo, vamos. Vamos a ponernos, de acuerdo, a esta, la prótesis de Miricen para tener 20 destreza porque además esta habilidad nos va a venir bastante bien por su ceniza de guerra, vale. Y la insignia de la cruzada está de putísima madre. Vale, voy a mantener la insignia de la cruzada y tenemos la habilidad tributo de la sangre que es una habilidad muy parecida, de acuerdo, a los golpes seguidos, vale, pero que curan vida, curan un porcentaje de vida cada vez que la hostiamos, vale. Vamos a ir justamente por aquí arriba y aquí vamos a ver dos cosas diferentes. Hay alguien que se está quejando bastante amargamente. No será para tanto, bro. No será para tanto, bro. Cuando te roban a la pibita de toda la noche, ¿sabes? Que te roban a la pibita que te ha hecho ese Tile Veil, bro. Vale, este mal lo volveremos a ver. Esto un poquito pero lo volveremos a ver, ¿vale? Es esencial. Muy bien. Ahora vamos a subir un nivelito a un poquito más de mente. Yo creo que de aguante y todo eso vamos relativamente bien. Y vamos a conseguir un objeto de aquí arriba. está bastante... No más, por favor. ¡Cállese, viejo! Viejo lesbiano. Eso era. Viejo lesbiano. Brazalete de ave tubular. Hay todo el set around the world, ¿vale? Y está bastante, bastante bien. ¿Qué hora es? By the way. No en la vida real. Por supuesto, se... Es por la noche, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, si es por la noche vamos a ir aquí. Vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Un... Ah... Un objeto de estos de respect, ¿vale? Está justamente aquí. ¿Es por la noche, no? Yo veo la luna. ¿Veo la luna ahí? No es por la noche, parece. Ah, putadón, tío. Porque aquí se puede conseguir una larva de estas de respect. Por desgracia, no es por la noche, tío. Me acaban de sobornar, tío. Pero, vamos a ir con una de contención, ¿vale? Es la columna gigantesca que había anteriormente, ¿vale? Y desde aquí se puede ver absolutamente todo el DLC, es la puta polla, es una locura, tío. Si queréis, podéis pasaros aquí cinco minutos mirando perfectamente, es una locura lo bien diseñado que está este juego, tío. No... No tengo otra cosa de que decir que ole tus huevos, tío, por esta verdadera locura. Mirad esto. Ojo. Podéis poneros aquí y ad esto. Esta mierda. Es simplemente una obra de arte, tío. Este juego, tío. Mirad esto, tío. Este juego. Si miráis por ahí es lo mismo, ¿eh? Además podéis ver los hornos. ¿Veis los hornos? Esos andantes. ¡Qué guapo! Ahí hay uno. Creo que por aquí hay otro. Por ahí delante hay otro, creo. Hostia, tío. Hay un dragón gigante. Es una pasada. O sea, el juego es una auténtica pasada. ¡Ay! Se me ha olvidado ver esto. Vale. El corazón de las tierras intermedias, todas las formas de muerte confluyen aquí solo para ser suprimidas. No entiendo una mierda de lo que quiere decir esto. Muy bien, y ahora que es de noche vamos a ir justamente por el mismo sitio y vamos a coger ese objeto de respect que era el que os estaba ahí diciendo. Vamos a subir por aquí, por la izquierda. y vamos a verlo desde lejos. Ahí está. Justamente aquí delante. Simplemente vamos a cogerlo. No quiero enfrentarme a nadie. Por favor, sois asquerosos, no me gusta nada. Vamos a coger esto rápidamente y no puedo transportarme. Vamos a enfrentarlos contra él, venga. Y así os enseño el tributo de la sangre que está súper bien. Yes. Eso es que son súper súper fuertes a corte, pero están muy de puta madre. Pues ese ataque, además de hacer bastante daño, es una buena ceniza de guerra, cura. ¿Vale? Y una cosa que tenemos que ponernos que no me he puesto, no os he dicho cómo utilizar, es la hoja de hemofuego. Vale, me he puesto este arma como veis a katana pesada, es decir, a pesado, que aumenta con fuerza. Por lo tanto, puedo ponerme además la hoja de hemofuego, que con esos 55 de hemorragia se va a sumar unos 40 puntos de hemorragia de la misma manera y un poco de daño de fuego. Por lo tanto, vamos a quitar muchísima vida. ¡Ah! No sé, tío. Ah, toma, señor. Comprese algo. Comprese algo. Dale. Ándalo y cómprase algo porque lo está pasando muy mal, señor. Es de plata. Seguramente valga algo. Vale, vamos a ver. Y ahora vamos a ser invocados, iba a decir, invadidos, ¿de acuerdo? Por un NPC dragoniano. No es dragon quest, pero es dragoniano. Ahora. Ahora. ¡Joder! Me ha apretado esta vez delante de mí. Vale, voy a meterme esto. ¡No, no! ¡Ajá! Y puedo hacerlo por segunda vez. Como veis, metemos un montón de sangrado. Hemos metido... ¡Joder! El pobre no ha sabido ni dónde estaba. Lo malo de la hoja de hemofuego, de acuerdo, es que dura relativamente poco, pero es súper, súper buena. Actúa de la siguiente manera. La hoja de hemofuego son 40 puntos de hemorragia, pero es una hemorragia un poco extraña. Estamos justamente aquí, ¿vale? Hemos ido por aquí. Ah, es hemorragia que va poco a poco, ¿de acuerdo? acumulándose. No es hemorragia con un golpe 40 de hemorragia, sino que va sumándose. Por eso, a veces metemos hemorragia al rato de golpear. Es raro, la verdad, es raro. Muy bien, aquí vamos a ponernos nuestro amigo, ¿de acuerdo? El martillo sagrado, martillo negro sagrado, porque hay muchos enemigos de estos que van a ser fecundados con el poder de la sagración, como este capullo. ¡Hostia, qué maldito! ¡Hostias! Dos mil de vida a él. ¡Dios mío! Como veis, el poder sagrado a estos minúsculos monstruos de mierda los destrozamos. ¡Oh, mamá! Sí, 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 golpea la conmigo. Los destrozamos, o sea, este mazo está hecho para esto, para aniquilar seres del averno y volverlos al infierno con el poder sagrado de Jesús Cristo. Vale, muy importante aquí después de decir estas gilipolleces. ¡Puedo sagrado! Es, vamos a coger un par de cosas aquí, son muy importantes. Bueno, realmente una, es una zona muy pequeñita. ¡Hostia, puta! Vale, vamos a ir por aquí abajo. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Joder, qué pesados! Y vamos a enfrentarnos, ahora vamos a cambiarnos el arma, vale, vamos a enfrentarnos contra un jefe dragón. Jefe dragón, Tino. ¿Por dónde puedo subir? Yo tengo que subir por alguna zona y no sé qué zona es. Creo que es por aquí. ¿Se mal recuerdo? ¿Es por aquí? Creo que sí. ¿Es aquí? Ah, fuck. Vale, creo que es un poco para abajo. Porque es una zona secundaria, no sé cuál es. Ah, ¿es arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Creo que es arriba. Vale, 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 es arriba, es arriba. Porque también tenemos que descender que te cagas ahora. Aquí es. Muy bien, vamos a cambiarnos el arma. Vamos a ponernos un barzo sanguinemigo. Puede ser bastante ducho. ser bastante tocho. Vamos a meternos por lo menos un juguamentito dorado. Perfecto. Y aquí viene otra salamandra de mierda. Joder, vaya envionazo, tío. No sé qué ha pasado. Si os soy sincero, no sé qué ha pasado. Vale. Estoy intentando a ver si le puedo hostiar en la cabeza. Vale, ya lo tenemos. Porque ahora podemos alquilarlo. Uy, casi lo mato directamente, tío. y con una botereta hemos aclarado. Este realmente no es un bicho difícil y nada por el estilo. Nos da una piedra de forja de dragón antiguo normal. Muy importante, muy importante porque aquí hay un montón de armas normales que queremos mejorar. Ahora simplemente bajamos por aquí y ahora sí que nos vamos a dirigir bajo del todo. Por favor, no, 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 Uf, qué sexy. Muy bien. Y ahora aquí nos dicen una cosa, que es evaliente, actúa sin miedo. Y delante de este sitio está el abismo y voy a actuar sin miedo. ¡Mierda! Aquí estamos. Vale, no suele pasar nada, ¿vale? Esto se, se la pasan todo el rato a esto. Miyazaki le encantan estas cosas. No sé por qué, pero le encanta. Muy bien. It's time to drink. It's time to eat. It's time to puff. Double puff. Bueno, ya me da fuerza, venga. Y este enemigo es otro enemigo dragobiano, que es un poquito más difícil porque tiene una habilidad secundaria. Hombre, dragón antiguo, que es esta, tío. Vale, pues, lo malo de este enemigo es que es un enemigo, de acuerdo, que se fuma los ataques que le das. Me estoy dando cuenta. Ahora, qué pesado. Vale. Buena, buena, buena. Qué bien. O es que te quitamos una puta barbaridad. Se cura. Es extraño que se pueda curar este tipo de enemigos. Me ha pillado saltando. No te puedes curar por segunda vez, hermano. Yo sí. Pero tú no. Perfecto. Y bueno, hombre dragón antiguo. Es bastante, bastante fácil, como podéis ver. Y nos va a dar su gran katana, que es un arma jodidamente buena. Vale. Es un arma muy, muy, muy buena que la verdad es que yo sí que la llevaría bastante porque la verdad es que es una bastante pasadita. Lo malo es que es una arma a umbra-piedra. Vale. Tiene la habilidad que os he enseñado, os ha enseñado él, que es una especie de tajo palante, que tira como una especie de haz morado y quita bastante más, ¿de acuerdo? A enemigos dracónidos, cosa que está bastante, bastante bien. Vale, vamos a ir por aquí ahora. y vamos a ir a una segunda zona que está guapísima, guapísima, guapísima. Pero que por ahora no vamos a continuar por ella porque es muchísimo más difícil que en el nivel en el que estamos, ¿vale? Pero iremos en siguientes capítulos, eso os lo puedo asegurar, ¿vale? Simplemente estamos aquí, ya podemos volver siempre que queramos y seguramente utilice este arma porque quiero hacerme con una especie de set de arma dual con este arma, ¿de acuerdo? Es decir, de ir a fuerza y a destreza al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es volver ahora aquí, ¿vale? A la entrada de lava de la forja y vamos a ir por una entrada por bajo. Muy bien, una vez aquí tenemos que ir por aquí abajo y vamos a ir a dos zonas diferentes. Me voy a dejar otra zona sin hacer porque la zona que vamos a ir ahora mismo es muy importante no hacerla ya que si continuamos por ahí joderíamos bastantes misiones secundarias y eso no queremos hacerlo. Eso no queremos hacerlo para nada. Por lo tanto vamos a ir continuando por este perfecto lugar precioso y insoldable lleno de caca y de vómito pero pues no creo que pase nada. Muy bien, vamos a ir por aquí abajo y vamos a coger un objeto que está justamente por aquí. Me he dado cuenta que me he dejado un objeto detrás. Iremos ahora cuando lleguemos a una gracia. Veo un objeto, un pequeño objeto que sin querer me lo he dejado no pasa nada no está en el otro mundo pero me gustaría cogerlo. Vale, y aquí de acuerdo justamente aquí delante hay un libro ¿vale? Esto es un poco asqueroso porque no tenemos el mapa entre comillas de este lugar. Es manual de gran tarroteniente lo que se puede hacer con este manual de acuerdo es hacer bombas de veneno no recomiendo encartidamente ni nada por el estilo hacer bombas de veneno pero bueno lo podéis intentar hacer yo que sé. Muy bien, vale, ahora tenemos que ir aquí que es una especie de buffo extraño pero por ahora no podemos acceder a este buffo por ahora como bien digo pero si continuamos por aquí vamos a llegar a una cabañita ¿vale? que es esta chosa del anciano en la chosa del anciano está el talismán del terrible que es un talismán que es nada más y nada menos que de bale y este talismán aumenta tanto habilidades como a magias de lava ¿vale? de magma y este nos dice algo sobre bale oh bale tiránico dragón aún te duelen las heridas acaso tu furia aún no ha alcanzado su zenith arrasa con todo a tu paso con premura acaba con los orgullosos y los presuntuosos con todo cada uno de los arrogantes flipante ¿eh? flipas bale tenía un problema mental bastante gordo pero tampoco hace falta tampoco explañarse de esta manera muy bien pues lo que tenemos que hacer con esos buffos es encontrar esta caquita de piedras ¿vale? es muy importante simplemente tenéis que venir aquí y dar una hostia a esta caiga de piedras pero hay una cosa secundaria que podemos hacer muchísimo más muchísimo más fácil que es cuando vemos esto aquí hay un pequeño buff que no sé por qué no han no han quitado ¿de acuerdo? que es que si utilizamos un grillete ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? el de moj o el de margit vale se rompe y no hace falta buscar la mierda esta de las piedras porque es muy importante ahora mismo la mierda la mierdecita esa de las piedras es muy visible pero dentro de poco estarán muy escondidas y esto nos salvaguarda bastante tiempo muy bien y vamos a coger este segundo salto para acceder a alto sombrío y no vamos a continuar haciendo nada en este lugar porque alto sombrío es el siguiente paso que tenemos que dar simplemente vamos a darle a esta gracia vale y vamos a dejar este sitio el fuerte de la reprimenda vale para explorar en siguientes capítulos ahora vamos a ir continuando vale pues el objeto que me había dejado de acuerdo está en el foso del dragón justamente aquí en el foso del dragón donde hemos estado en la salida donde nos hemos enfrentado contra el invasor NPC ese draconido pues aquí justamente delante ahí ha colgado vale hay colgado no quiero que me deis por culo por culo uno de esos tarros que podemos conseguir los jarrones creo que está por aquí ahí está lo veis está ahí colgado eso es pues podemos tirarle estas bolas no si le meto un bolazo de fuego no llega si a lo loco esfera de herbolista esta podemos darle y creo que nos dan algunos objetos para comprar siempre las doncellas que discientes vamos ahora otra vez a tiolier perfecto pues estamos estando en el mismo lugar de acuerdo donde estamos anteriormente ahora en vez de ir directos y rectos vamos a ir a la izquierda en cuando podamos y vamos a conseguir aquí bastantes cosas que van a ser muy 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 buenas en el capítulo de hoy vamos a también conseguir bastantes cosas que nos van a ayudar muchísimo en nuestra aventura y ahora vamos por aquí y vamos a encontrar menillos y cosas de esas que la verdad es que son un poco asquerosas vamos a coger el musgo tóxico ocho musgos tóxicos que son para hacer las bombas estas asquerosas que son bombas gigantes de veneno como digo a mi no me molan para nada pero bueno si quieres hacerosla vale joder cuidado que hay trampas de veneno por estos pequeños chiquillos mira vamos a a probar la hoja de mofuego contra estos diminutos seres como veis cura bastante la arma en si es bastante poderosa también tienen muy buenos dps es un alcance buenísimo un combo que está genial y para poner para poner hemorragia tampoco está ni nada nada mal es muy muy buena arma vale pues vamos a ir por aquí abajo vale es esta entrada vale aquí vamos a coger el primer uno de los primeros objetos que son bastante bastante interesantes está justamente aquí es lirio morado intenso estos son unos lirios que podemos hacer dentro de relativamente poco podríamos hacer una especie de efecto secundario que no se ha visto en ningún momento en este juego es una especie de sueño raro ya sabemos que los lirios de trina son lirios que infunden el sueño gemas de rocío que también son para bombas de la misma clase que conseguimos unas cenizas de espíritu venerado y estamos yendo para llegar hasta aquí delante vale vamos a guardar con gracita descubierta y todo y vámonos ahora hacia arriba del río todo para arriba todo para arriba todo para arriba todo para arriba hasta llegar hasta aquí sí señor no hay pérdida vamos a enfrentarnos contra un bicho en su llegada vale pero no pasa nada porque es un es un enemigo que es bastante bastante fácil vale y nada la verdad es que está bastante bastante guapo vale va a salir aquí otra vez no es mi no es mi problema verdad o sea vosotros también odiáis a estos bichos muy bien estos enemigos lo bueno es que pueden entrar en eso sangrado está bastante guay después de luchar billones de veces contra estos enemigos la verdad es que se hace un poco melodía este ataque no lo esquivo nunca tío bien al lanzarse otra vez fácil esquive vamos a ver si podemos meterle por segunda vez el sangrado y lo mandamos a Cuba eso es muy bien y nos va a dar un objeto que es párvuloastado párvuloastado lo único lo único que hace de acuerdo párvuloastado jesús lo único que hace es si lo utilizamos es un objeto en batalla que está justamente aquí invocamos como una especie de bombitas bombitas de fuego muy de Dark Souls 1 la verdad que van directamente a enemigos y quitan una mierda y media 500 entre todas las bolas 500 habéis oído bien 500 es lamentable bien estoy grabando estaba viendo si estaba grabando no voy a pararme a luchar contra moscas os lo aseguro bueno plateado perfecto para los drops y aquí vamos a llegar y vamos a coger un par de cosas que son muy muy buenas vale una está detrás de esta cascada vamos a conseguir uno de los mejores talismanes del juego que me va a venir de verlas vamos seguramente lo lleve con builds específicas vamos y está aquí talismán de tortuga bicéfala verde pues es igual que el talismán de tortuga que aumenta la regeneración de de estamina pero este le aumenta una barbaridad media está muy muy bien y ahora vamos a ir por estas piedras vale para la izquierda para la izquierda y aquí arriba vamos a ver de nuevo por aquí aquí veis arriba que está otra vez otro jarrón me gustaría pegarle tío de esta manera está guapo no puedo tío con las pedritas ahí ya decía yo y aquí está vendedor de esfera de setas podemos comprar creo que setas blancas o rojas una de las dos está bastante bien porque así podemos hacer bombas en específico eso está muy 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 bien vale y por último pero no menos importante vamos a hacer una pequeña mazmorra vale es bastante fácil creo que la entrada estaba por aquí si mal no recuerdo uff eso tengo que buscarlo porque creo que la entrada estaba ahí donde estaba anteriormente aquí está perfecto vamos a entrar adentro y está justamente aquí vale nice 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 muy bien en cuanto llevamos 40 minutos va a salir de bueno de puttísima madre esto y aquí hay un montón de lobitos vamos a ponernos aquí a tope dios quita bastante este arma a enemigos cárnicos bastante muy bien vamos a continuar ahora sí y aquí lobos pero hay una amenaza muchísimo más grande delante de nosotros hola hostia vaya doble kit sin quererlo ni beberlo llega a ser el chuleto de un barrio llamado Belera vale pues ahora vamos por abajo estoy metiéndole sangrado o no tío es que es una cosa rara tío vamos por aquí otra vez más de estos muy bien vale es tan guay que el arma sea muy larga y muy decorosa pero la verdad es que a veces parece que le dé pero vale teníamos que venir por este sitio no os preocupéis por aquí arriba creo que no hay nada exacto y aquí ojo ojo cuidado lo que hay aquí dentro porque hay 10 o 12 o 15 bichos de estos de mierda lo que recomendaría es si tenéis aliento pútrido o alguna cosa bastante tocha o algo por el estilo que os chetéis y lancéis un buen alientaco pútrido a todos estos enemigos pero como digo lo podéis llegar a pasar muy mal vale vamos a intentar matarlos a todos bueno la primera en la frente ¿verdad? vale corre muy bien la hemos cagado no pasa nada ha habido cagadas ha habido cagadas ha habido cagadas vale vamos a poner aquí ha habido cagadas ha habido cagadas y este ¿dónde he salido? wow y no le pego no me jodas vale tengo miedo vale es que hay muchísimos o sea vendrán 15 o 20 vale ahora creo que sí que puedo bien poquito poquito ya está perfecto que pasen que vayan pasando hijos de puta venid no os quedéis ahí parados ahora he tomado el mando bueno bueno esto es una cagada ahora me he equivocado y he cogido el el diferente joder me estoy me estoy volviendo loco joder hijos de puta habéis hecho la vida imposible cabrones pues nada tío otra vez por alguna razón un aliento pútrido descomponedor y aniquilador no les echa para atrás a estos enemigos de mierda pero bueno no pasa nada muy bien hemos matado ya todos que enemigos asquerosos ¿sabes que está guapo? si tuviéramos la arma esta del del jefe final esa que hace como una de luz gigantesca una ola de luz pues estos mueren despavoridos que flipas carne sanguinolenta que nos va a venir de cine y ahora vamos a enfrentarnos contra el mismo jefe joder es el mismo jefe o sea voy a meterme una ceniza mimética ahí está o sea son este jefe es el mismo enemigo pero un poco un poco grande ahí está la verdad es que me da un poquito de asco bien pim pam pum bocadillo de atún y para adentro vale ahí está sangre enemigo jefe o sea es el mismo pero más grande vale perfecto perfecto o sea continúa continúa bueno ahí está joder que hijo de puta no me jodas os dais cuenta de lo que acaba de pasar como este enemigo es de estos sanguinemigos de mierda pues cuando he metido yo el sangrado a él mismo se ha chetado tío what tiene basura de moj tío como mola oye mi lágrima mimética ha pasado después hostia entonces la lágrima mimética tienes que hacerla fuera de dentro del combate no lo sabía tío vale lo bueno ya tenemos el objeto de esta zona lo malo ha sido una mierda de zona muy bien pero está bien esa invocación es un sanguinemigo de mierda que utiliza es como un es raro es como que es es de moj ¿no? del señor de la sangre pero hay que ser de cojones en fin ya hemos hecho esto vamos a volver aquí a la cueva del río Elak cuevo helardo muy bien y creo que hemos cogido absolutamente todo de dentro vamos a ver sí perfecto muy bien importante ahora vamos a bajar por el cauce de este río ¿vale? no vamos a pararnos para nada con nada o prácticamente nada sino para coger unas cuantas cosas que estén encima de la piedra una es este me cago en tu puta madre tío a veces de verdad les cuesta un montón a veces como que se vuelven locos tío el puto caballo se vuelve loco y no coge objetos vale podemos ir por detrás que hay un montón de moscas pero no hay ningún objeto que sea bueno realmente no hay ningún objeto aquí que sea que sea bueno simplemente hay que intentar esquivar y que no os golpee ninguno de los enemigos perfecto vamos rectos vamos para abajo saltando no os precipitéis no hay prisa y llegamos a esta gracia y en esta gracia vamos a tocarla vamos a coger un par de cosas que están por aquí ¿vale? muy importantes una vale es por desgracia tenemos que enfrentarnos otra vez a un bicho tinaja de estos y este es se puede hacer pero es muy difícil se pueden lanzar bombas de acuerdo para matarlo de manera casi instantánea pero este no podemos ahora porque la verdad es que es complicado tendríamos que lanzárselos desde arriba del todo y eso no es en esta zona tampoco así que mejor no lo hacemos en este momento ¿vale? y matamos ese bicho ¿vale? de la otra manera por lo tanto vamos a dejar el señor tinajita horno andante que disfrute de su vida o de lo que le queda y vamos a conocer a otro de esta de los de los amigos ¿de acuerdo? de del señor Vermilio y aquí está el manual de Progenia 3 y flor fulgurosa amarilla esto nos va a permitir hacer hígados antirrayos para defensa de rayo ¿vale? y continuar con la misión de Mur ¿vale? y aquí delante vamos vamos a ver una cabra gigantesca dar vueltas y también está la botella de perfume fulgurante y esta es la zona perfecta para coger flores amarillas fulgurosas ¿vale? si las queréis de alguna manera podéis conseguirlas al 100% como digo vamos a pasar de él me ha visto creo que me ha visto ahora veremos si me ha visto ¿ah no? ¿o sí? sí, sí que me ha visto porque me está tirando las bolas vale no me ha pegado tonto muy bien ahora vamos a una segunda zona que está guaparda costa cerulea mirad esta maravilla de sitio tía está muy guapo está muy guapo vale y vamos a dejar esto ahí y vamos a hacer una cosa es la hora de hacer un cambio a martillo de acero sagrado ¿vale? vamos a quitarnos esto vamos a ponernos el frasco de Alexander y vamos a ponernos no vamos a dejarlo así tampoco pasa nada muy bien y con esto vamos a continuar ¿vale? vamos a enfrentarnos contra un monstruo un bicho que ya nos ha salido que es muy débil ah el amor de una madre es decir lo sagrado y va a aparecer en tres dos oh no oh di jesus vale si no aparece me he cheto oh shit aparece esto cheta muy bien vamos a meternos en el oscuramento dorado ahora que podemos y vamos a ello vaya dos dos joder joder 5.000 joder 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 vamos a meterla en la pierna perfecto y estaría bien si pudiéramos eso es golpear en las piedras creo que no me ha pegado tampoco pero bueno a su ritmo a ver tiene palidroques en las piernas es una cosa rara hostia esto si que hay que irse porque este es el ataque que más fuerza tiene con disfrazia si nos quedamos bajo nos revienta vale creía que esa habilidad no me la iba a hacer este cabrón tiene una habilidad horrenda asquerosa y funesta que es invocar bueno bueno y con la invocación esto se hace un puñetero desmadre vaya hostia y a mamar y es un puto desmadre osea hay que tenéis que intentar siempre derrotarlo lo antes posible que se muráis y ahí tenemos la umbra piedra de forja de dragón ah que esto no se muere osea están aquí pasando el día hijos de puta gracias voy a pirarme tío no vale la pena muy bien y hemos cogido otra umbra piedra de dragón antiguo muy importante y esta zona la vamos a explorar en siguientes capítulos porque ya llevamos un capítulo bastante extenso vamos simplemente a continuar un poquito pero aquí hay una zona muy 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 importante bueno depende de cuánto tiempo llevamos 52 creo que no puedo creo que no llego vale de todas maneras vamos a coger esto el mapa de la costa sur vale y hemos desbloqueado una zona bastante más importante del mapa porque no puedo ver el mapa ahora bueno ahora lo podemos ver ahí arriba porque hay una cosita de estas de Miquela es importante cogerla hostia no me deja verlo en ningún momento en fin fragmento de la umbrío y aquí hay brote de sangre néctar ya sabemos de acuerdo que al lado de estas luces abandono mis dudas y vacilaciones esta es Miquela está la sangre de Miquela porque se estaba estaba quitándose partes del cuerpo para ascender a la divinidad vale pero aquí hay sangre néctar que sangre néctar no es de acuerdo la sangre de Miquela en específico se dice que brota donde se acumula la sangre noctiva de Santa Trina uff uff amigos uff amigos que esto es muy difícil y muy raro perfecto muy bien pues hemos cogido esto y la historia es ya tenemos este sitio y este sitio podríamos ir por aquí pero es que se me va a hacer muy largo de acuerdo era para verlo todo podemos verlo porque hay también cosas súper súper importantes por aquí pero lo que vamos a hacer ahora mismo es ir con Sin Ansbar vale porque encontramos nada más y nada menos que dos cruces de Trina de Trina cruces de Miquela y son las cruces que encontrábamos de acuerdo que hemos encontrado una estaba aquí dentro de acuerdo la cruz de Miquela estaba en Belurad y la otra la acabamos de encontrar está la que está aquí vale y podemos hablar de estas cruces con él con Sir Ansbar de la torre vale la torre de las sombras que es posible que sea eso que no se pueda ver y vamos a hablar del de la costa hasta de eso su afable otra mitad su flor de ensueño ya podemos empezar a tejer cabos flor de ensueño Trina su otra mitad pues nada simplemente ya lo sabemos y es momento de dejarlo aquí chicos hemos hecho un buen capítulo y en siguientes capítulos de acuerdo vamos a continuar con esto y vamos a ir a tope de acuerdo y vamos a ir ya sí o sí a continuar la aventura principal que es ir directamente a Altus de acuerdo a la meseta de Altus de acuerdo menos Altus Prato ya lo veremos así que nada chicos a favoritos suscribiros y nos vemos